La economía gala retomará la senda del crecimiento en el tercer trimestre, dos décimas según los últimos datos publicados por el Banco de Francia. La noticia positiva es que se prevé un avance tras dos trimestres consecutivos de estancamiento, pero la mejora del PIB francés será todavía débil, para cerrar el año con un crecimiento del 0,4%, menos de la mitad de la cifra inicialmente prevista por el gobierno. Otros indicadores apuntan a una caída del índice de confianza de la industria, desde los 97 puntos de agosto a los 96 de septiembre, mientras que los servicios se mantienen invariables en los 93 puntos.